Hola gente de Youtube, bienvenidos a mi canal de Flerren y Mateu, si señor. Bueno como siempre pongan me gusta y pongan algunos comentarios y vamos a instalar un cable coaxial de televisión o modem que es muy sencillo instalarlo. Lo que ves es una ficha de cable coaxial. Para poder instalarlo debes tener herramientas correspondiente para poder instalar, o cuando quieras reemplazar una vieja coaxial con una nueva, dependiendo de tu cable. Esta ficha siempre está abierto porque así para colocar muy sencillo meter el cable televisión, pero también con una herramienta se aprieta la ficha para mantener firme. Siempre es muy importante tener filtros de tu cable porque eso no afecta nada mientras tienes algo el uso de internet de tu casa, mientras los demás miran televisión. Lo que ves es una prueba de una vieja ficha con una nueva ficha de televisión. La prolegidad de cinta aisladora porque a veces esos alambres de cables quedan afuera. Vas a necesitar una cinta métrica. Porque para pelar el cable tiene que ser un centímetro y medio para lograr que enganche justo dependiendo de tu ficha coaxial televisión. Luego una pinza trimpeadora para apretar la ficha para mantener firme tu cable. Luego la trincheta para poder pelar el cable televisión. Después con una cinta aisladora, o con una tijera, o con una corta uñas. Tenemos varios equipos para probar si ese cable tiene señal o no. Después puedes comprobar tu televisión, o con una sintonizadora televisión externo que conecta con un monitor. Lo que ves es una sintonizadora televisión externo que conecta con un monitor, para poder ver desde ahí. Igual siempre sintonizadora tiene parlantes. Lo bueno es, ese sintonizador a televisión externo también tiene energía conectada con un cargador del celular 5 voltios a 2 amperes. Si en caso si está dañado, puedes cambiar repuesto sin problema. Ahora si tratas de ver bien, ese es el cable que debemos instalar una ficha. Siempre debes medirlo un centímetro antes de pelarlas. La estoy marcando para después pelar el cable. Lo haces lo mismo con el otro. Lo que ves ya lo marqué para pelar el cable con más sencillo. Lo hacemos girar el cable despacito para pelar nuevamente el cable con mucho cuidado sin cortarte la piel de tu dedo. Ya lo hemos pelado el cable, y debemos evitar que toque el cable hacia la punta señal televisión. Porque eso puede provocar un corto de señal televisión. Lo marcamos lo mismo para seguir pelando y lo verás. Lo haces lo mismo con el otro. Lo abrimos para estar preparados para poder meter una ficha. La marqué para pelar otro más. Nunca debes pelar con fuerza porque te puedes cortar la piel de tu dedo, y cortar el cable. Por eso siempre debes hacerlo despacito y con paciencia. Listo. Ahí quedó, para poder instalar una ficha. Ahí acomodamos el cable para poder colocarlo. Esta ficha que ves, está abierto para poder colocarlo, si las tienes cerrado la ficha estaría difícil de colocarlo, y lamentablemente debes cambiar la ficha. Puedes colocarlo la ficha con tus manos que es muy sencillo. Esa blanca tiene que ser la misma medida del hierro comparando con las otras fichas originales. Ahora la pinza crimpeadora la colocamos la ficha, y la apretamos para mantener firme al cable para que no se sale. Y la apretamos. Como ves ya está apretado. Te aconsejo que si tiene la punta muy larga debes cortar así, lo que ves en ese vídeo. Para finalizar, hay que poner la cinta aisladora alrededor para que no se vea el cable pelado de ahí. Lo bueno que no hay pérdida de señal. Puedes conectar cualquier televisión o con un modem dependiendo las conexiones en orden. Como ves, ahí quedó lujo. Ahora en 15 minutos la vamos a acomodar para probarlo. Tenemos un monitor y luego sintonizador a televisión externo para probar los canales televisión sin problema, las puedes disfrutarlo como siempre. Debes fijar si tiene señal. Ahora la señal funciona mejor que nunca, sin borroso ni nada. Listo mientras miro el partido. Chao. Como ya es dicho si algunos preguntan donde se consigue el sincronizador a televisión externo, eso se consigue comprando en algunas casas electrónicas. Y puedes pedir que te dé una. Esperemos que haya divertido tanto, si te has servido mi explicación es como se instala una ficha de televisión muy sencillo. Esperemos que hayas entendido el proceso como se hace las cosas. Lo que ves es un adaptador de televisión que me vino incluido de ese sintonizador televisión externo. Ya que era divertido comparando vieja ficha con una nueva. Bueno mientras tanto voy a descansar después que te enseñe como instalar una ficha, esperemos que te haya servido mi ayuda. Nos vemos en próximo videos. Nos vemos luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!